A pesar de las precipitaciones caídas en pleno verano, el déficit hídrico es un problema permanente y lo sufren sobre todo familias de sectores rurales y apartados como ocurre en la comuna fronteriza de Futaleufú. Sin embargo, y tres gestiones realizadas por la municipalidad a través de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, se logró firmar un convenio con ONEMI para dotar de agua potable a zonas rurales. Una planta potabilizadora con capacidad de generar una producción de 1.200 litros por hora en agua dulce fue entregada al municipio para enfrentar de mejor manera el déficit. Vamos a poder atender distintos sectores rurales que actualmente demanden de agua potable, ya que este equipo es un equipo portátil que el municipio lo puede movilizar a cualquier sector rural. Estamos pensando principalmente en el sector del Lonconao probablemente, el sector noroeste, que en algún momento podemos tener algunas complicaciones para poder abastecer de agua potable. Pero también este equipo nos permite atender distintas actividades municipales, fiestas con turistas y otras actividades que se realizan en el sector rural y poder contar con el suministro de agua potable. Esto cuenta con un sistema de cloración, pero también de esterilización del agua a través de rayos ultravioletas. Así que es un sistema muy moderno. El personal municipal fue capacitado por el personal técnico de la dirección de Onemi para dar el funcionamiento y la mantención a esta planta potabilizadora. La dirección regional de Onemi firmó un comodato con la municipalidad de Futaleupú para permitir el funcionamiento y operación de esta planta, que se transforma así en piezas fundamental para suministrar el vital elemento a quienes más lo necesiten. Cabe destacar la gestión que está realizando el municipio para solicitar estos recursos disponibles en la dirección regional de Onemi, que fueron financiados con recursos del gobierno regional para ir en atención de al menos 150 familias que van a poder contar con este vital elemento. Las plantas son españolas, cuentan con resolución sanitaria y las primeras pruebas en la comuna de Futaleupú se realizaron en el lago Lonconao y luego en Laguna Espejo. Profesionales de la Seremia de Salud efectuaron muestras de la cloración del agua, por lo que todos los procedimientos han sido aprobados para que las familias reciban tranquilas el suministro del agua potable, que sobre todo en época estival, hace mucha falta para el consumo humano y labores diarias de sus habitantes. ¿Cómo está el tránsito? Muy buena la vida.